Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor Y entre yo te quiero y te quiero, vamos rebotando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor, no me arrepiento de este amor No me cuesta el corazón, no me cuesta mi larga o temer Como nunca jamás lo imaginé, quiero arrancarme de tu piel A que tu recuerdo de tu ayer, necesito que la vida se nos va, y el día de hoy no volverás Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor Y entre yo te quiero y te quiero, vamos rebotando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor, no me arrepiento de este amor No me cuesta el corazón, no me cuesta mi larga o temer Como nunca jamás lo imaginé, quiero arrancarme de tu piel Que tu recuerdo de tu ayer, necesito que la vida se nos va, y el día de hoy no volverás La otra noche te espera bajo la lluvia dos horas Manda 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 Y estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy sentada sobre esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué existen las guerras? No, como pide de pantalón Vos estás tan fina, como una niña a mi alrededor Vos estás tan larga, que ya no sé qué hacer Y ahora yo te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un terror Y cuando llegaste, me miraste, me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste, me miraste, me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo, nos gastaste una estrella Una estrella roja, que todo se lo imagina Si te preguntan, hoy no me conocía No, como pide de pantalón Vos estás tan fina, como una niña a mi alrededor Vos estás tan blanca, que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste, me miraste, me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero La, 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 la Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino Una botella de vino Un suspiro, una mirada Una lene cargada Una cara en el espejo Un amigo, un buen consejo Un día que me alcoberero Aunque no llegues primero Un caballito de verdad Un amor con dinero Un caballito de verdad Un caballito de verdad Mira bien alrededor Y mira las cosas buenas Que la vida es un amor Olvidarte de tus venas Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Y disfruta las cosas buenas que tiene la vida Una playa un cumpleado Un buen recuerdo de engaño, un olor a hierba buena, una conversación amena, un romance que ha nacido, que te roba los sentidos, un parque lleno de niños, un bellísimo cariño. Un gran alma comentó, ese nuevo sentimiento, una música muy grande, yo recuerdo en tu alma, mira bien alrededor y mirar las cosas buenas, que la vida es un amor, olvídate de tus venas. ¡Oye! Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. ¡Oye! 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 por supuesto